Hola, soy Tina y soy voluntaria de Cruz Roja. Hoy quiero hablaros de un sitio espectacular que todos conocéis muy bien. Y ese lugar es nuestro planeta Tierra. Pero tiene algunos problemillas que entre todos, juntos, podremos solucionar. ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? ¿Qué ODS vamos a tratar hoy? Recuerda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar del ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Sabíais que España presenta un abusado envejecimiento en 22 de las 50 provincias, existiendo una situación crítica en 14 de ellas? ¿Sabíais que la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública? ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Entre todos, podemos poner nuestro granito de arena. Pues bien, con el ODS 11 pretendemos conseguir que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Recordad la Agenda 2030. La cuenta atrás está en marcha.